¡Olero, olero, olero! ¡Olero, olero, olero, olero! Que me diga estoy viendo tus sentimientos Te da alegría pensar que estoy solo y que ni amores tengo ya Pero amor comprado, desde estoy cansado Necesito que me quieran de verdad Amar yo en tu nuevo día y recuerdo esa tarde fría Que me pedías que te cantara una canción Bellos recuerdos Debes saber que no estoy solo Que un rinconcito tengo libre para amar Debes saber que tuve suerte más que tú Porque de ti ya ni me acuerdo y es verdad De cerro a cerro ¡Correcta! Te da alegría pensar que estoy solo y que ni amores tengo ya Pero amor comprado, desde estoy cansado Necesito que me quieran de verdad Amar yo en tu nuevo día y recuerdo esa tarde fría Y me pedías que me pedías que te cantara una canción Bellos recuerdos, bellos recuerdos Debes saber que no estoy solo Que un rinconcito tengo libre para amar Debes saber que tuve suerte más que tú Porque de ti ya ni me acuerdo y es verdad Porque de ti ya ni me acuerdo y es verdad